Rige hasta este sábado una alerta naranja por vientos de 30 a 60 kilómetros por hora en el altiplano de Potosí, Oruro y La Paz y la parte alta de Tarija y Chukisaca, según reportes del Cenami. Sin embargo, se espera que las temperaturas vayan mejorando de manera paulatina. En agosto, como se pronostica, explicaron que las temperaturas para ayer la temperatura máxima fue de 21.5 grados, la mínima de esta mañana 6.2, al momento estamos con 10.4 grados y la humedad 76 por ciento. No tenemos nubosidad, estamos con cielos despejados y el viento está en calma. El alerta que tenemos todavía es sobre vientos hasta el día sábado 27, es decir, hasta el día de mañana. No tenemos alerta sobre descenso de temperaturas por el momento. Para estos días, hoy viernes, sábado y domingo, vamos a estar con temperaturas entre los 22 a 24 grados como máxima. Las temperaturas mínimas entre 6 a 7 grados. El día lunes, cielos poco nubosos. Bueno, para el lunes esperamos cielos nubosos. Sin embargo, las temperaturas no van a variar mucho. La mínima puede tener un incremento más bien entre 6 a 7 grados como mínima para el día lunes. Las temperaturas máximas tampoco van a variar mucho entre 23 a 24 grados.